¡Ajá! 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 ¡V agua! Se van a visitar al papá, no te dije papito, yo vengo a pedir, jamón, me controles, mamá, me arruces pa' que se voluche muy mentir viendo cómo. Tú llegando a casa y sol, cuando quieras, tienes tu regina. Pienso en aquel mi mujer, la luz a platicar con su peridad fuera. Y fíjate mi guitarra, el chupo tenía una novia, una novia muy bonita, pero la calló por ti. Fíjate mi guitarra, que cuando estaba chiquito, parecía muñequito, que exhiben en la música. Fíjate mi guitarra, fíjate mi guitarra. Fíjate mi guitarra, fíjate mi guitarra. Fíjate mi guitarra, fíjate mi guitarra. Píjate mi guitar, píjate mi guitar Píjate mi guitar, píjate mi guitar 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 Saludos Ay, un saludo Ayyy Amigo Nos estamos refrescando Bienvenidos Pascualito Pascualito Para que se apunten Pascualito se lo acabó todo No dejó nada Hay para que se apunten Hay para que se apunten, claro que sí Pascualito Oficial Pascualito Oficial Por ahí Para que se suscriban Por ahí a Pascualito Oficial, claro que sí Pero con Paca, por favor Dije, pues esto ya no traía nada Dije, pues No lo he hecho No sé qué Pues me dice Pascualito, Pascualito Ya se lo acabó uno dejo Ahorita vamos a ver Si nos traemos ahí en la parte de hoy Claro que sí Vamos a empezar rápidamente con más elecciones para todos ustedes Vamos a empezar a continuación Esto ahorita se llama Soy un vagabundo para todos ustedes Esa hija de cumbia Dios abonito suena y dice que palito Yo soy un vagabundo Que conozco el amor Que conozco el mundo Pero nunca jugo con tu corazón Para que se interesa Por tu felicidad Para que se lo prometan No pague a punto porque es que amar A la noche, no puedes ser cariño No pienso en ti, no puedes ser querido Si quieres volver, no puedes ser querido Yo te esperaré, no puedes ser querido Que siguen siendo, en la estación ¡Venga! ¡Venga, ay, cariño! Que es el barragundo, que conoce este amor Que conoce este mundo, pero en el caputo de tu corazón Y a la noche, no te interesa, no puedes ser cariño Que conmigo, no puedes ser querido Que conmigo, no puedes ser querido A la noche, no puedes ser querido No pienso en ti, no puedes ser querido Si quieres volver, no puedes ser querido Yo te esperaré, no puedes ser querido Y sigues siendo Mañana, tal vez, no puedes ser caído No pienso en ti, no puedes ser querido Si quieres volver, no puedes ser querido Si quieres volver, ya sabes el camino Yo te esperaré, porque jamás te olvido No puedes ser querido, no puedes ser querido Y sigue siendo Seguimos avanzando rápidamente con más cenas para todos ustedes Que ahorita tarde se la están pasando de lo mejor, claro que sí Saludos a la gente por allá de la Unión Americana Que nos acompañan por acá, hombre La raza por allá de Midland, de Odessa La gente por allá de Denver, Colorado Por allá de Pueblo Gente que ande por aquí de la Unión Americana, claro que sí Saludotes Ya este lunes tenían el Memorial Day, ¿no? Por ahí, andan de vacaciones Un saludote ahí para Juancho, claro que sí Y Lola, claro que sí Son mis tías Vienen de Las Vegas, Nevada Ah, un saludo ahí para las tías El primazo Gogo Y Gogo Gogo y Lola, claro que sí Que vienen para allá desde Las Vegas, Nevada Hace poquito estuvimos allá en Las Vegas, Nevada Estaba yo bien contento Estaba soñando bien a toda madre Y estaba en Las Vegas, Nevada Hora civil para todos ustedes Les vemos este bonito tema Arritmo de cumbia para todas aquellas Que ya se andan cazando, claro que sí Porque los andan rondando por ahí los coyotes Aguas, eh, cagas Dale, están comiendo la trampota, eh Ya la miré Les vemos esto ahorita Seguimos por la Iglesia Hora civil y dice Y sigue siendo ¡Hasta sí! ¡Combia! ¡Combia! Y hace todo mucho tiempo Que parte con los cibos Pero mira, parcelita Yo te llevo conmigo Digo, me siento mucho tiempo Quiero ser tanto amigo Pero lo que yo quiero es que seas Mi mujer Si quieres nunca salgo del modo que tú quieras Contra por mi lesión cuando viví La raza no es de mira, te juro con mi vida Te juro con mi vida que te ayudo feliz Como tú quieras el matrimonio Si por mi lesión cuando viví Como tú quieras el matrimonio Si por mi lesión cuando viví Ya lo que quieres mi nera linda Ya lo que quieres que sea para mí Ya lo que quieres mi nera linda Ya lo que quieres que sea para mí Estuvo mucho tiempo de hacerte conocido Pero mira pincelita yo te quiero conmigo Si quieres mucho tiempo quiero sentir contigo Pero lo que yo quiero es que seas mi mujer Si quieres nunca salgo del modo que tú quieras Contra por mi lesión por lo civil Esta noche mira, te juro con mi vida Se juro con mi vida que te ayudo feliz Como tú quieras el matrimonio Si por mi lesión cuando viví Si por mi lesión cuando viví Ya lo que quieres mi nera linda Ya lo que quieres que sea para mí Ya lo que quieres mi nera linda Ya lo que quieres que sea para mí Como tú quieras el matrimonio Si por mi lesión cuando viví Como tú quieras el matrimonio Si por mi lesión cuando viví Como tú quieras el matrimonio Si por mi lesión cuando viví Como tú quieras el matrimonio Si por mi lesión cuando viví